¡Siempre! Aquí me tienes, como un perro centinela, siempre a la venida tuya, a tu lado y nunca enfrente. Aquí me tienes, sufriendo cuando pienso en los idiotas que hicieron separarnos y estar en común de siempre, siempre, siempre. Así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo, tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los viados, que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría, y lloraré cuando tú llores, y sonreiré cuando sonrías. Aquí me tienes, buscando primaveras, que no seré en tu almohada, que con flores siempre sueñes. Aquí me tienes, aquí me tienes, el tiempo va pasando y va pasando y yo sigo aquí contigo, siempre de ti te entiendo, siempre, siempre. Así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo, tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diados, que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría. Y lloraré cuando tú llores, sonreiré cuando sonrías. Ven y refugiarte conmigo, en las paredes de este abrazo, y ya verás como este frío, poco a poco va pasando. Así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo, tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diados, que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría. Y lloraré cuando tú lloraré cuando tú llores, que yo te espanto a los diados, que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría. Y lloraré cuando yo lloraré cuando yo lloraré, que tu alegría cuando sonrías. Ahora sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo, tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diados. ¡Gracias!